Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. No esperaba con ansia al Señor. Se inclinó y escuchó mi grito. Me dio un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. No quieres sacrificios ni ofrendas, en cambio te abriste el oído. Tú no pides sacrificio expiatorio y digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Como estaba escrito en mi libro, para ser tu voluntad. Dios mío, no quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado mi salvación, Señor, bien tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad.